Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca, los muertones no los daba el ritmo él. Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca, por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser. Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca, los muertones no los daba el ritmo él gritó llorando y se pregunta por qué. Se conoció con un muchacho en una salida de guachos, donde todos se buscaron pero ya no sabe cómo era él. Mamarracho, que la vida le dio ganchos, los temores y las inseguridades de un borracho. Empezaron con un grito, ya no veía normal como algo chico. La lastimada y la resultaba sin un filtro, ya por entre lágrimas, soltaban litros, litros, litros. La familia decían, no es para ambos, ellos de nada creían que era un borracho, pero estaba junto a un maltratador que se camufla en las drogas. Cuando era todo mal, tuvieron un niño y nena de chico, salió con inseguridad el negro, pero no es maldito. Hoy se pone en el horror que un padre, siendo chico, para todas las pibas que sufren con el desenjento, no se callen, loco. Perdió las ganas y está sola, luchas con sangre en la boca, por la culpa de un idiota, que se podría desemboca en su ser. Los muertones no los daban, rígidas llorando, se pregunta por qué. Perdió las ganas y está sola, luchas con sangre en la boca, por la culpa de un idiota, que se podría desemboca en su ser. Las morteras no les daban, rígidas llorando, se pregunta por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué.